Hola chicos, buenos días. Hoy otra vez en la clase de matemáticas. Hoy es el lunes 4 de mayo del 2020. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy muy contenta porque he recibido sus trabajos. Solo les pido un poquito de paciencia, voy revisando, estoy un poquito saturada, pero a todos les estoy dando respuesta. Y bueno, es una respuesta positiva de ustedes. Me da mucho gusto. Igual, algunas dudas saben que nos podemos comunicar vía WhatsApp o por correo electrónico. Y bueno, antes de iniciar la clase, chicos, quiero aclarar dos situaciones de la semana pasada. Por ahí una los cito en cuanto a tarea del día 29. El día 29 de abril se dejó la tarea de ánimo. Aquí lo voy a notar, chicos. Del día 29 de abril las páginas que tenían que haber resueltos son 76 a 78. ¿Ok? Esa son la tarea correcta. Algunos me mandaron 176 a 178. No sé si yo me equivoqué o fuera a notarlo. Pero previendo ya estas situaciones, chicos, en cada uno de los videos, al inicio va a haber una diapositiva con las páginas del libro desafíos y libro alfa y la actividad de libreta si es que se deja. Muy puntual. Sé que tenía que pasar esto algún error para darnos cuenta y, bueno, ser un poquito más cuidadosos en este sentido. Las personas son los alumnitos que me enviaron 176 a 178. No hay problema. Durante la semana o el próximo fin de semana pueden enviarlo. No va a haber menos de calificación. No, nada de eso. Solo que sí me gustaría que las realizaran, chicos. Otro punto importante es, por favor, chicos, esto no es para papis, es para ustedes porque ustedes son los que lo realizan. Todas las actividades que lleven fecha para que llevemos mejor control. La fecha del día que se dio la clase. Y por último, yo también he recibido algunos mensajitos que a los alumnos papitos se les facilita más. Enviarme sus actividades vía WhatsApp. Perfecto. También a mí es mucho mejor esto. Ahorita también, otra vez, en una diapositiva que voy a poner al inicio del video, va a estar mi número telefónico para que se puedan comunicar conmigo vía WhatsApp. Si gustan hacer una llamada, no hay problema. Solo que vamos a checar ahí como que los tiempos. Si yo no los puedo atender en el momento, pues me dan la oportunidad de que yo les regrese la llamada. Y que a veces tenemos, no sé, a veces estoy grabando una clase o a veces no estoy en casa, etcétera. Pero voy a estar atenta a sus demandas que tengan hacia la clase. Y bueno, ya anotadas estas aclaraciones, chicos, vamos a iniciar la clase. Bien. Repito, hoy es 29, lunes 29 de mayo, nuestra primera... Perdón. Perdón. Lunes 4 de mayo, nuestra primera clase del mes de mayo. Y bien, ¿cuál va a ser el contenido que vamos a abordar? El contenido de esta clase es resolución de sumas y restas con números decimales. La página de libros que vamos a trabajar son las páginas de las 130 a las 132. ¿Ok? Para que vayan, este, por ahí teniendo su material a la mano, anotar el fecha, etcétera. Bien. Y entonces, pues vamos como todas las clases. Y bueno, espero seguirlas haciendo así. Ese es mi objetivo. Antes de trabajar con libros desafíos, vamos a dar una breve explicación acerca del tema. Y bueno, me remonto hasta el inicio de qué es un número decimal y qué es un número entero. ¿Ok, chicos? Bien. Fíjense bien, esta es una tabla. Es una tablita en donde yo estoy escribiendo números decimales y números enteros. Los números enteros aquí no puse columnas porque... Nada, no lo voy a anotar aquí. ¿Cómo voy a ir viviendo las cifras de números enteros? Entonces, unidad, decena, unidad, decena y centena. Unidad, decena y centena de miles. Y así sucesivamente, hacia la izquierda, voy alejándome y sigue. Unidad, decena, centena de millones. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense bien, primera regla, del punto hacia la izquierda, me voy alejando, el número se va haciendo más grande. Y del punto hacia la derecha, las cifras se van haciendo más pequeñas. ¿Cuál va a ser mi primera cifra después del punto? Van a ser décimos, centésimos, ¿qué sigue, chicos? Yo sé que ustedes lo saben. A ver, ¿quién me dice qué sigue? Décimos, centésimos, milésimos, diezmilésimos, cienmilésimos, etcétera, millonésimos. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar esto aquí. Fíjense cómo lo estoy anotando con minúscula. Otra vez repito, después del punto, mis cantidades se van haciendo más pequeñas. Cuando camina mi número hacia la derecha, más pequeñas. Cuando mis números se alejan hacia la izquierda, se van haciendo más grandes. Y entonces, del punto decimal, mi primer número sería décimos, centésimos, milésimos, diezmilésimos, cienmilésimos. Cienmilésimos. ¿Ok? Espero que se lo hayan aprendido, si no, lo hago tú. Bien. Y entonces, chicos, por ejemplo, yo voy a quitar una cantidad. Fíjense bien, ¿eh? Cómo lo voy a decir. Cuatro enteros, tres centésimos. Cuatro. Ahora lo voy a poner con la derecha aquí. Cuatro enteros coma tres centésimos. Ah, bueno. Primero, cuatro enteros. ¿Dónde lo ubico? Del lado izquierdo, ¿verdad? Cuatro enteros porque son cuatro unidades. Tres centésimos. ¿En dónde tengo los tres centésimos? Aquí. Décimos centésimos. ¿Se fijaron? Voy a poner el tres en el centésimos. ¿Y qué voy a anotar aquí? Ah, tengo décimos, ¿no? Le anoto un cero. Porque mi leyenda dice cuatro enteros, tres centésimos. El tres tiene que quedar hasta la columna de los centésimos. Y si me queda un poquito, debe de ir un cero. Porque esto significa que tengo cuatro enteros, cero décimos y tres centésimos. ¿Ok? Bien. Siguiente cantidad. Ya no la voy a anotar. Solo la voy a decir. A ver. Ciento veinte enteros ocho décimos. Ah. Ocho décimos. Ya. En la primera columna. A ver, chicos. ¿Se fijan? ¿Qué me hace falta? A ver, ¿dónde? Si yo leo aquí, dice mil doscientos ocho. ¿Qué me hace falta? Ah. Me hace falta mi punto decimal. Que no se me olvide mi punto decimal. Es el que va a dividir entre enteros y decimales. Bien. Y un último ejercicio, chicos. A ver cuál es el ahí. No. Mil quinientos veinte enteros. Mi punto. Cuando digo enteros, fíjense bien. Cuando yo hago una leyenda y digo enteros, al decir enteros es que anoto el punto decimal. Mil quinientos veinte enteros. Ocho milésimos. Acá están los milésimos. Lo pongo en el ocho. No tengo ni décimos ni tengo centésimos. Entonces anoto ceros. Mil quinientos veinte enteros. Ocho milésimos. ¿Sí, chicos? Ahora. Y así es donde se ve la veinte. Aquí las situaciones que ustedes se aprendan. Primero que van décimos, centésimos, milésimos, diezmilésimos. ¿Ok? Lo voy a anotar para que no se les olvide y se lo aprendan bien. Los primeros son décimos, centésimos, milésimos, diezmilésimos, y el último ya le puse cienmilésimos. ¿Ok? Bien. Ahora, otra situación que quiero aclarar. Fíjense bien. Si a mí me ponen un ejercicio, todavía se lo he pisado. Si a mí me ponen un ejercicio en el cual me digan, me hagan comparar. ¿Qué es más grande? Cuatro enteros, tres centésimos. O ciento veinte enteros, ocho décimos. O mil quinientos veinte, ocho milésimos. Bueno, automáticamente aquí decimos que el mayor es mil quinientos veinte. Porque desde los enteros, pues es mucho más grande. Pero vamos a hacer una comparación con decimales, chicos. Fíjense bien. ¿Qué es más grande? Ocho enteros, cuatro décimos. O ocho enteros, cuatro centésimos. A ver ahí, un ejemplo muy, muy claro. ¿Qué número es mayor? Ocho enteros, cuatro décimos. O ocho enteros, cuatro centésimos. A ver, ¿síganme, chicos? Díganme cuál es. Ustedes deduzcan. Acuérdense que yo les doy espacio para que copien en su libreto. Entonces, díganme cuál es más grande. Fíjense bien. Vamos a ubicarlo aquí abajo. Voy a borrar esto. Aquí ustedes ya se lo aprendieron. De todas maneras se los anoto ahorita que borré el pizarro. Fíjense bien. Lo vamos a ubicar en nuestra tabla. Ocho enteros, cuatro décimos, ¿verdad? Porque usted en era de décimos. Ocho enteros, cuatro centésimos. Para que yo pueda y se me facilite hacer la comparación, aquí lo voy a igualar a centésimos ambos. Vean, estoy en la columna de los centésimos. Lo voy a igualar como aumentándole un cero. Un cero. Los ceros que yo anoté del punto hacia la derecha al final valen, porque puedo poner punto cuarenta, punto cuatro mil, punto cuarenta, mil, punto. De todas maneras quedan cuatro décimos. Y entonces anoto el cuatro para hacer un número como, con el mismo número de cifras. Y ahora sí, fíjense bien, como aquí lo anoté. Aquí lo pongo. Ya lo aumenté. Aumenté un cero para hacer comparación. Este es igual que este. Son iguales. Pero ahora, ¿qué es mayor? Cuarenta o cuatro. Ah, es mayor cuarenta. Entonces, esta cantidad es mayores. ¿Ok, chicos? Ahora también voy a anotar otros ejercicios. Anote por favor en su libreta lo que, este, anote en el pizarro. Bueno, acuérdense que es mi tabla de decimales, con más, menos, que se reduce, que se van a ser más pequeños, más grandes. Esto, no voy a encerrar esto, lo voy a poner aparte. Acuérdense, mis niños, que no sé qué pasó en esas páginas. Hay que rectificar, es el 29 de abril. Ese es un pequeño recado. Y lo de los números enteros. Entonces, les doy un minutito para que copien, chicos, por favor. Bueno, chicos, vamos a continuar siguiendo con los números decimales. Pero se acuerdan que habíamos hecho el primer ejercicio de comparación de números decimales. Pues vamos a continuar con los cuatro siguientes ejercicios. ¿Ok? Este lo vamos a poner número dos, tres, cuatro y cinco. ¿Por qué hice el primero anteriormente? Porque quería que se ubicara en la tablita de los decimales. Por eso lo puse con ese ejercicio. Bien, ahora, ¿cuál es más grande? Cuatro enteros cuarenta y cinco centésimos o cuatro enteros cuatrocientos cincuenta y dos milésimos. ¿Se acuerdan? Si aquí tengo milésimos, tengo una, dos, tres cifras. Para hacer la comparación, también aquí trato de, este, lo igualo a milésimas. ¿Ok? Entonces, décimas centésimas milésimas, décimas centésimas milésimas. Le agrego el cero para igualarlo a milésimas. Y ahora sí, ¿cuál es más grande? Cuatro punto, cuatro enteros cuatrocientos cincuenta milésimos o cuatro enteros cuatrocientos cincuenta y dos milésimos. Esta, ¿verdad? Cuatrocientos cincuenta y dos milésimos. Siguiente, fíjense, no se lee ocho punto cuarenta y nueve, no se lee ocho enteros cuarenta y nueve centésimos. ¿Cuál es más grande? Como dos enteros noventa y nueve. A ver, repita, que son milésimos, ¿verdad? Pero, desde aquí, el entero, pues, es mayor. Desde ahí, esta cantidad es mayor. Ciento veinticuatro enteros once centésimos es mayor o menor que los doscientos cuarenta y nueve enteros un centésimos. Ah, es igual aquí, en los enteros los fijamos, y este es mayor. Ahora, en el siguiente ejercicio, fíjense bien, me estás pidiendo que haga una comparación de este número entero con decimal. Con este, ¿qué tengo que hacer? Ah, tengo que resolver esta suma. Aguas, ahí también le viene un conocimiento. Acuérdense, cuando yo sumo decimales o resto decimales, el decimal, el punto decimal tiene que quedar alineado. Aquí, al anotar punto veinticinco, quiere decir que tengo cero enteros, tengo cero enteros, veinticinco centésimos. Más tres enteros, cuarenta centésimos. Más cero enteros, cincuenta centésimos. Fíjense bien, claro, y mi punto decimal tiene que quedar alineado. Y entonces, ese punto decimal lo bajo tal cual alineado. Y realizo la suma. Cuatro más dos, seis, más cinco, once. Llevo una, tres más uno, cuatro. A ver, el punto que no voy a llegar. Son cuatro enteros, quince, qué chicos, décimos o centésimos, centésimos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mayor? Cuatro enteros, treinta y cinco centésimos, o cuatro enteros, quince centésimos. Este, ¿verdad? Es cuatro enteros, treinta y cinco centésimos, ¿ok? Entonces, aquí dos conocimientos. Alinear el punto decimal cuando resuelvo una suma o una resta. Y cuando hago comparación de números decimales, igual a si se trata de décimos, centésimos o milésimos, ¿ok? Bien, copiamos, chicos, en libreta. También en lo que copian, les quiero comentar, chicos, que también es importante que me manden la evidencia de su apunte con fecha, porque tengo tres rubros para que estoy registrando en mi lista, que es Libro C, Alfa, como tarea, y la tarea que dejo de la página Libro Alfa, perdón, de cuaderno. A veces les dejo ejercicio de cuaderno. Entonces, mi registro es desafíos, Libro Alfa y cuaderno. Perdón, me confundí. También en el Libro Desafíos, acuérdense que dejo una página. Entonces, es importante que la página que deje de tarea en el Libro Desafíos, le pongan tarea. Todo lo demás lleva fecha y lleva el tema. Pero la hoja, la página que yo dejo de tarea, les pido, por favor, que a lo largo de la tarea y la fecha. Por favor, es que, miren, con esto ustedes me ayudan a que yo lleve un mejor control de sus actividades. Por favor, ¿sí? Bien. Entonces, chicos, pasamos a los siguientes dos. Ya es el último ejercicio en libreta, ¿sí? En donde vamos a... Es lo mismo que acabo de explicar en sumas, solo que ahora vamos a hacer restas. Ok, fíjense bien. Estas son restas. Yo tengo... Me dicen que yo reste 345 enteros a 100 enteros 4 décimos. ¿Ok? Otro ejercicio que me deja la maestra es realizar 4 enteros 86 centésimos menos 45 centésimos. Y tercera, que es la que ustedes van a hacer de tarea, 844 enteros 37 milésimos menos 0 enteros 53 milésimos. Se los doy otra vez. 844 enteros 37 centésimos menos 0 enteros 53 milésimos. Ok. ¿Cómo voy a realizar? Ah, voy a realizar mi operación escrita. Voy a ubicar... Acuérdense que les dije 345, perdón, perdón, 345 enteros menos 100 enteros, 100 enteros 4 décimos. ¿Vieron? Los enteros, del lado de los enteros. Y les dije que aquí tiene enteros con 0 décimos. Para que yo pueda realizar la resta, tengo que aumentar el punto y el 0 con 0 décimos. Tiene que... Como en el primer ejercicio, tengo que igualar a décimos, centésimos o milésimos. Anotando un 0. Y ahora se realizo la resta. 10 menos 4, 6. Le pidió prestado una unidad al número 5. No una unidad, no una de... Una decena. Y esa se convirtió en 4. 4 menos 0, 4. 4 menos 0, 4. 3 menos 1, 2. ¿Qué hago con el punto de décima, chicos? Lo bajo exactamente a la misma distancia. ¿Ok? Entonces, mi resultado es... 244 enteros, 6 décimos. ¿Sí? Aquí, mi explicación es la ubicación de las cifras. Siguiente ejercicio. 4 enteros, 86 centésimos. Ahí están bien, ¿verdad? Ahora, menos... Voy a decir, menos 45 centésimos. ¿Se fijan? ¿Se fijan como el punto de décima que abajo del otro... Abajo de la primera cifra? ¿Sí? 4.86 y... O perdón, 4 enteros, 86 centésimos menos... 4 enteros, 45 centésimos. Ubico el punto abajo del otro punto. 6 menos 5, 1. 8 menos 4, 4. Y si ajustan de una vez, alineamos el punto. Aquí sería 0. 4 menos 0, 4. Mi respuesta es 4 punto... Perdón, 4 enteros, 41 centésimos. ¿Ok? Lo vamos a acostumbrarnos a leer de esta manera. 4 enteros, 41 centésimos. Copian, chicos, por favor. Y el último ejercicio va a quedar para que ustedes lo realicen en casa. Por favor, chicos. Bien, y lo que ustedes copian este ejercicio... Este, van... Les voy comentando que van a ver en su libro de desafíos, la página 130. Ahorita, a cobrar esas operaciones, voy a anotar unas conversiones que vamos a utilizar para el libro de desafíos matemáticos. Yo creo que ustedes ya vieron al inicio del ciclo escolar estas conversiones. ¿Cuántos centímetros es un metro, etcétera? ¿Sí? Bien, chicos, entonces, la operación... La tercera operación va a realizar en casita, al terminar la clase. Y bien, ya voy a volar el tema. Y nada más, voy a anotar esto que es importante para la clase de libro de desafíos. Un metro es igual a 10 centímetros. Un metro es igual a 10 centímetros, ¿ok? Entonces, un decímetro es igual a 10 decímetros. Entonces, 10 decímetros es igual a 100 centímetros. Nada más, a ver esto. Un metro es igual a 10 decímetros. Y ustedes me van a decir, no, ¿sabes qué es un decímetro? Nada, son 10 centímetros. ¿Saben cómo nos podemos ubicar con nuestra regla del cuerpo geométrico? Ahí ubicamos 10 centímetros, y en lugar de decir 10 centímetros, vamos a decir un decímetro. ¿Ve? B sí viene de 10. Bien. Siguiente. Un metro es igual a 7 centímetros. Un metro es igual a 1.000 milímetros. ¿Ok? Un kilómetro es igual a 1.000 milímetros. Un hectómetro es igual a 100 metros. Y un decámetro es igual a 10 metros. Por favor, compíen, chicos. Compíen en su cuaderno estas conversiones que son las que vamos a utilizar para que vamos a hacer y no vamos a ver conversiones en el libro, solo que al hacer una comparación de números o decimales, nos piden esto. Entonces, por favor, chicos. Bueno, chicos, continuamos con el libro de desafíos, como les invité, de la página 130 a la página 132. Bien. La lección es la lección 71. Problemas olímpicos. ¿Sí? Chicos, acuérdense, no voy a ir anotando tajas, solo voy a ir explicando y anotando lo más importante para que ustedes puedan resolver. Bien. Igual, nuestro contenido de esta lección es suma y resta de números decimales. Por eso es que inicié con esa explicación. Bien, leemos la consigna. La gimnasia femenil es una de las pruebas que se lleva a cabo en las olimpiadas. Las gimnasias participaron en cuatro pruebas, el caballo o cutre, barra de equilibrio, barras asimétricas y ejercicio del piso. Las medidas de los aparatos son, vamos a leer la pavita, chicos. Los aparatos hablan de las barras asimétricas, ¿ok? ¿Cuál es la altura desde el piso? Altura desde el piso. La parte superior, 2.35 metros. La parte inferior, 1.5 metros. Las barras asimétricas tienen como largo 1 metro 50 centímetros y de ancho 7 centímetros. Ahí, fíjense bien, chicos, se los están dando en metros arduas. Ahí no nos vamos a tratar con las conversiones. Barra de equilibrio, 1.2 metros. Largo, 5 metros. Ancho, 10.10 metros. Caballo, otro, 1 entero, 20.20 metros. Largo, 1.6 metros. Y ancho, 0.35 metros. Se fijan que tiene las características de medidas, cada una de las pruebas, de los aparatos que hacen las pruebas. Y la primera pregunta, vamos a anotar aquí. Pregunta A, para ir resolviendo, ¿ok? A ver, ustedes empiezan a leer, chiquitos. Chiquitos, por favor. Inciso A, ¿cuál es la diferencia entre el largo del caballo y el largo de la barra de equilibrio? A ver, chicos, ponen atención, ¿cuánto es? Barra de equilibrio, ¿cuánto mide el largo? 5 metros, ¿verdad? 5. 5 metros, ok. Y largo de la barra de equilibrio, perdón, y el largo del caballo, 1.6. Esto nos les voy a dar 5 menos 1.6. ¿Se acuerdan que les dije cómo realizar la resta? Son 5 enteros. 5 enteros, 5.6, menos 1.6. Ok, ya vieron, la resta, la línea, para que pudiéramos realizarla, 5 enteros es 5.6, menos 1.6. Entonces, restamos, chicos, 6 para 10, 4. Pedimos una unidad a 5 y quedó en 4. Ok, bajo el decimal, lo alineo exactamente igual, 4 menos 1, 3. Y mi respuesta es del inciso A, 3.4. Aquí no hay problema, porque no me están diciendo el centímetro, me están pidiendo nada más cuál es la diferencia. Y me está hablando de metros. 3.4 metros. Siguiente, chicos, inciso B. Acuérdense, vean cómo estamos aplicando lo que acabo de explicar, la resta. Es muy importante que chequen el cuadrito de ahí, del cuadro de las medidas de los aparatos, vienen, están todos los datos para realizar operaciones. Y dice, ¿cuántos centímetros mide de ancho? ¿De cuántos centímetros mide el ancho de cada barra asimétrica? Pero ahí subrayen la palabra centímetros, chicos. Subrayenla, por favor, porque ahí es donde vamos a hacer conversiones. Al final, todo me lo están dando en metros. Si ustedes observan, en la tabla todos los datos los dan en metros. Entonces, vamos a convertir a centímetros, ¿ok? Entonces, ¿cuántos centímetros mide el ancho de cada barra asimétrica? Mide, fíjense bien, en cierre la cantidad mide, donde dice ancho, 0.07 metros. ¿Ya vieron? Eso es lo que mide de ancho. Pero me lo están pidiendo que lo convierta a centímetros. Perdón. Que lo convierta a centímetros. Ah, ¿cómo lo voy a convertir a centímetros? Vean su tabla de conversiones, que dice que un metro, aquí lo voy a anotar, un metro es igual a 100 centímetros. ¿Ya vieron? Un metro es igual a 100 centímetros. Entonces, la medida del ancho de la barra es de 100 metros, lo voy a multiplicar por 100 para poder decir a centímetros. Y entonces, ¿qué hago, chicos? Fíjense bien, otra clave aquí. Al multiplicar con una base 10, ¿cuántos ceros tiene 100? Dos, ¿verdad? Entonces, el punto decimal lo voy a recorrer dos ceros hacia la derecha. Y el punto queda aquí. Entonces, queda con 7 centímetros. ¿Ok? Si a ustedes les dificulta hacer esto a dichos chicos, pues hagan la multiplicación normal. 0.7 por 100. Pero una estrategia es, cuando multiplicamos por base 10, recorremos las cifras de los ceros. Aquí está el punto, recorra siempre hecha dos cifras. Una, dos, y el punto queda aquí en el 7. Y el 7 es 7 puntos, 7 enteros. ¿Ok? Y por último, de esa página, ah, no, perdón, me faltan dos. 15 y 11. ¿Cuántos centímetros? Otra vez, ahí me piden centímetros. Es más ancho el caballo que la baja de equilibrio. De equilibrio, perdón. Entonces, primero lo vamos a restar en metros. Dice, ¿cuántos centímetros es más ancho el caballo que la baja de equilibrio? Se restan en metros y después se convierte en las centímetros. Entonces, vamos a restar, chicos. Son, ah, ¿cuál es el ancho del caballo? A ver, díganme. Cero punto, treinta y cinco metros. Menos, la baja de equilibrio, cero punto, diez metros. Entonces, realizamos la resta y el resultado va a ser veinticinco, cero punto, veinticinco metros. Si realizamos esta y esta recta, por metros, el resultado va a ser cero punto veinticinco metros. Pero ahora, cero punto veinticinco metros, lo tengo que convertir aquí a centímetros. Lo multiplico por cien y esto me da veinticinco, perdón. Sí, veinticinco centímetros, ¿ok? Igual, recuerdo mi decimato, dos ceros. Perdón, dos cifras a la derecha y queda el punto aquí. O sea, queda veinticinco centímetros. Repito, se les dificulta la multiplicación normal, chicos, ¿ok? Bien, hicimos, primero restamos en metros, después convertimos a centímetros. Bien, ¿cómo bien, chicos? Para realizar el último ejercicio de esta página. Muy sencillo, ¿verdad? Bien. Pasamos, me gustaría que leyeran el inciso B, para que ustedes más o menos tengan una idea que se tiene que realizar en ese problema, chicos. Leemos. ¿Cuál es la diferencia entre la altura de las dos barras asimétricas? La diferencia de las dos barras asimétricas. Ahí no me está pidiendo en metros, en centímetros, ni nada por el estilo. ¿Qué se refiere las barras asimétricas al aparato? El primer aparato que está señalado ahí. La diferencia entre 2.35 y 1.5. Realizamos lo que decimos. 2.35 menos 1.5. ¿Ok? Vamos a ubicarla como debe de ser, ubicarla a esta, 1.5. A ver, chicos, vean. Esto es lo que tiene, a lo que tiene llegado. 2.35 menos 1.5. El 1 lo voy a ubicar en los enteros. El punto decimal donde corresponde abajo del otro 5 decimal, del otro punto decimal y el 5. Vean cómo quedó el punto decimal alineado. ¿Qué me hace falta para equilibrar la cantidad? Ah, le voy a poner un 0 aquí. Y no pasa nada. Y ahora sí resto. 5 menos 0. 5. 5. 3 menos 5 no se puede. Se convierte en 13. 5 para 13. 8. Pero acuérdense, le prestó 1. El 2 le prestó el 3 y esto se convierte en 1. Bajo el número decimal. 1 menos 1, 0. ¿Cuál es la respuesta, chicos? 0.85 metros. Aquí no tengo que hacer ninguna compresión porque no me pidieron absolutamente nada. Solo tengo que hacer la diferencia entre una cantidad y otra. ¿Sí, chicos? Acuérdense de anotar la fecha en cada una de las páginas del libro de desafíos matemáticos. Y bien, pasamos a la siguiente página. ¿Qué vamos a terminar, chicos? Vamos y vamos un poquito más rápido. Vamos a la siguiente página. Y leamos entre todos la consignia. El básquetbol se hizo oficial como categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. En los Juegos Olímpicos de 1928 y de 1932, solamente un deporte de exhibición. Estas son algunas medidas de la cancha en la que se practica este deporte. Chiquen, chicos, por favor, de manera visual, las medidas de su cancha. Todo lo que es horizontal, toda la cancha horizontal mide 28 metros. O sea, que la mitad mide 14. Ahora voy a hacer lo que les estoy indicando. Toda la cancha, de manera horizontal, mide 28 metros. ¿Ok? Entonces, quiero decir que la mitad mide 14 y la otra mitad 14. ¿Ya observaron? También observamos que en donde el, 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 este, perdón, observen la línea de tiro libre de un lado, del otro lado, el espacio que hay en la cancha, donde se tira el tiro libre es 1.20 metros porque lo vamos a necesitar. La medida de 4.5, aquí está, 4.5, aquí es 28, y bien, son los datos ahorita más o menos que vamos a utilizar para contestar las siguientes preguntas. Inciso A, ¿cuál es la diferencia entre la línea de tiro libre y la línea de media cancha? ¿Ya vieron? ¿Cuál es la medida de media cancha? ¿Ya lo vimos? ¿Cuánto es? 14. Entonces, inciso A. 14 es media cancha. ¿Y cuánto mide lo de tiro libre? La línea de tiro libre. Mide 5.8, por aquí la tienen. Entonces, menos 5.8. A ver, chicos, otro reto. Resuelvan esa resta. 14 menos 14.0, le vamos a poner menos 5.8, para que podamos restar. 2, 10 menos 2, menos 8, 2, este convirtió en 3. 5, para 13, 8. 8.2, medios. Acuérdense que tenemos que anotar la medida. ¿Ok? Chicos, me voy un poquito rápido con la resta, porque yo sí estoy segura que ustedes saben que está perfectamente. Solo voy a ir a la situación de punto decimal. Bien. Siguiente, inciso B. ¿Qué distancia hay entre las dos líneas de tiro libre? ¿Qué distancia hay entre las dos líneas de tiro libre? ¿Qué distancia hay entre las dos líneas de tiro libre? A ver, chicos, vean. Pues vamos a tener que utilizar la respuesta del inciso A. Fíjense bien. Con la respuesta del inciso A, pues, es... Vamos a sumar dos veces la respuesta del inciso A. 8.2 más 8.2. ¿Qué sería? Esto sí lo podemos hacer mental. 8 más 8, 13.4, menos. ¿Ok, chicos? Porque me está pidiendo las dos líneas de tiro libre. Esta fue una línea. Aquí obtuvimos una de tiro libre. Y entonces, al sumar las dos, que son iguales, le da 16.4 metros. Es importante que pongan la longitud. ¿Ok? ¿De qué tipo de longitud estamos hablando? ¿O qué tipo de medida? Bien, chicos. Anotan en su libro, por favor, para continuar con la siguiente... con el siguiente inciso. ¿A qué les parece si... no, es que sí voy a utilizar esto aún. ¿Anotan? Bien. Vamos con el inciso C. Que me va a servir esa pequeña canchita. Inciso C y otra vez aquí. Inciso C. Bien. Alguien, este... Que se adelanten, chicos, a ver... Si un jugador libre es estar desde la línea de media cancha, ¿cuál es la longitud de su tiro? Aquí. Fíjense bien. Si la media cancha mide 14 metros, ¿sí? 14 metros. Acuérdense, por eso le dije en el inicio. 14 y 14. O sea, aquí hay donde se está y aquí hay un pequeño espacio que mide 1.20 metros. Ya lo ubicaron, 1.20 metros. Y me dice la pregunta, ¿un jugador logra estar desde la línea media, que son los 14, a la media cancha? Perdón, perdón, otra vez. Si un jugador logra estar desde la línea media de la cancha, ¿cuál es su longitud de su tiro? Desde la mitad de la cancha vamos a restarle 14. A 14 le vamos a aumentar este espacio que tiene 1.20. ¿Sí? Porque este espacio es el que vamos a restar para que sea desde la media cancha. Bien. Vamos a realizar la operación 14. Menos 1.20. Vean, otra vez cómo ubicamos. Acuérdense que el 14 es el entero. Le vamos a poner dos ceros de decimal para que lo igualemos a tres décimas. ¿Ok? 14.00 menos 1.20. 0. 10 menos 2, 8. Este se convierte en 3. 13 menos 1, 12. Y entonces mi respuesta es 12.8, 8 o 80 metros. ¿Ok? Bien, y por último, ¿cuál es la medida del ancho de la cancha? Por eso, ¿cuál es la medida del ancho de la cancha, chicos? Ah, el ancho es esto, fíjense, aquí tengo en este espacio que mide 6 metros y este espacio 4.5 y 4.5 metros. En la cancha, entonces vamos a sumar este pedacito, 6 metros, que pertenece a este mismo, más 6 metros, fíjense bien. Perdón, 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 me equivoqué. No, 6 metros nada más vamos a, estaba pensando que íbamos a, a este, a obtener 3 metros, pero no, a ver, el ancho nada más es esto. Entonces, aquí mide 6 metros, más, ¿cuánto mide este pedacito? Aquí me dice 4.5 metros, más, este pedacito mide lo mismo, 4.5 metros. Ya mira por qué no voy a ver mi canchita, 6, 4, 5 y 4, 5. A ver, vamos a hacerlo mental sin sumar en el pizarro. 4.5 más 4.5, a ver, 4 más 4 me da 8, más 2 de .5 me da 1, 9, ¿verdad? 9, más 6, 15 metros. Así quiero que trabajen, chicos, de manera mental, .5 más .5 me da 1 entero, se lo sumo a 4 más 4, que son 8, son 4, 8 más 1, 9, más 6, 15 metros. Ya vieron que la lección estuvo muy, muy sencilla, chicos. Y bien, vamos a notar aquí la tarea, la tarea se queda a la página 132, tarea, voy a checar que esta no te viene, porque, ay, de repente, 132 de desafíos. ¿Ok? Y las páginas del libro alfa se los anoto en la diapositiva que esté al inicio de la clase, del video. ¿Ok, chicos? Bien, y bueno, espero les haya quedado un poquito más clara la clase, que se vea bien el pizarrón. Y bueno, les deseo un bonito día, los quiero mucho, los sigo extrañando, pero ahora como que lo siento más cerca de mí, con esta comunicación que tenemos vía WhatsApp o vía correo electrónico. Bonita tarde, chicos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!